hola buenas aquí cari bienvenidos a gran cross y bienvenidos a un videito sobre el personaje que está por venir para esta semana la versión japonés o la versión coreana y para la semana que viene en la versión global y es que hemos llegado ya a ese mesecito que llega halloween llegan las calaveras llega la spooky season y obviamente en el gran cross también el año pasado nos sacaron una easting nos sacaron la easting de halloween y en este caso nos han sacado lo que ya se venía rumoreando o sea háganse los sorprendidos en los comentarios y van guau una nueva merlín para nada se liqueó sus habilidades bueno sus animaciones hace una semana bueno háganse los sorprendidos tenemos la nueva merlín vale bastante chula por cierto o sea está está muy guapo el tema del diseño es así rollo vendas no rollo momia no algo así momia pero pero con un traje de hielo es una cosa rara de hecho si estáis viendo esto vale esto no perdón esto de aquí veis que tiene como una especie de cabeza bueno pues eso es que la merlín al ser un personaje seasonal va a dar más skins que el resto de personajes por lo tanto cuando la subamos a ur nos van a dar un pelo ur y un arma ur por lo tanto si no tenéis a la merlín subida que yo en mi caso creo que ya está full skins y full maxeada pues que sepáis que os podéis ahorrar una gran cantidad de materiales y la verdad es que esta merlín o no está nada más se está bastante bastante bien no no es no es broma o sea es esto la he visto me ha asustado vale pero luego no me ha asustado tanto porque rollo a vale que es esto bueno primero de todo temas del personaje es un personaje obviamente rojo porque ya tenemos a la merlín verde que es la merlín de ragnarok y ya tenemos a la merlín azul que es la merlín de verano no personaje seasonal personaje de raza desconocido y obviamente más soporte para los desconocidos que hace esta merlín bueno tiene una pasiva que funcionan todos los contenidos y estando sólo cuando merlín esté en el campo de batalla y lo que va a hacer es que por cada aliado que sea de la raza desconocido va a aumentar un 5% las estadísticas básicas de esos aliados y aumentar la tasa de perforación de merlín en un 20% que quiere decir esto que es la pasiva de kidna mezclado con la pasiva de roxy awaken vale da a los aliados estadísticas básicas y asimismo se da perforación lo cual viene bastante bien porque tiene una carta de perforación además de eso al comienzo del turno de bueno pone aquí al comienzo del turno de un aliado o sea no sé el tema de las traducciones también es que es un poco rarita las traducciones porque es que tiene pinta de estar rota pero luego no saldrá tan rota este personaje no saldrá más o menos balanceada pero bueno por lo pronto lo que voy a hacer es traducir la versión japonesa de coreana perdón y lo veo vale más o menos en la misma traducción dice así al comienzo del turno de los aliados si todos los aliados son de raza desconocido me te arranca a sí misma en principio es a sí misma los aliados es a sí misma y se da un 80% de perforación durante dos turnos es algo así como la pasiva del rimuru no que se da perforación cuando activo cuando pasan x turnos o cuando roba x bufos pues lo mismo en esta al principio del turno de los de los aliados si todos los aliados son desconocidos pues se mete un rank up esta merlín y ahora veréis el s2 que es bastante bueno se arranca sobre todo por el s2 y será un 80% de perforación que está bastante bastante bien porque dice el comienzo del turno de un aliado una vez solo pues porque por ejemplo podéis llevar un equipo de pecados el equipo de pecados no lleve la gran cosa o sea sea lo mejor diane meliodas se te muere la diane se te muere el meliodas entra por ejemplo una nasi y en ese turno como todos los aliados son desconocidos se metería a rank up y se daría la perforación no lo digo porque bueno no es exclusivamente de desconocidos también lo podéis llevar en alguna que otra variable o por ejemplo en una variable donde tengáis a tu aigo y de cuarto entre en la nasi pues se daría ese bufo durante ese ese punto no para que más o menos tengáis una referencia de lo que hace vale el s1 perforación en single target o sea que va a pegar un castañazo que flipas porque se da un 20% por cada aliado desconocido por lo tanto si llevamos un equipo entero de desconocidos va a tener un 60% y luego aparte se da un 80% o sea tiene un 140% de perforación en turno 1 el s1 va a pegar bastante y luego el s2 creo que es una habilidad nueva creo que no estaba en ningún sitio hay habilidades parecidas pero creo que como esta no hay ninguna o me puedo estar equivocando pero por lo menos hay muchos que vais a decir vale esto es nuevo es un ataque en área y lo que hace es restringir las cosas permitir que el enemigo únicamente lance habilidades single target esto creo que es nuevo haya habilidades parecidas hay una que ponen por ejemplo la de slater del de halloween de hace dos años lo que hace es que el enemigo sólo puede utilizar skills ofensivas no pues ésta sólo te permite utilizar skills de single target que quiero decir con esto incluyendo ultimates e incluyendo debates por ejemplo ese es la última de un tir sale lanzáis esto a un tir y el tir no te puede lanzar la ulti porque la ulti es en área en principio funciona así que quiero decir con esto que si le sellas a un tir el tir no te puede lanzar áreas que tiene que lanzar sólo el single target lo digo porque puede estar interesante sigue este toque hay equipos que se basan bastante el tema de los single targets por ejemplo el equipo de humanos pero hay equipos que se pasan en habilidades de área hay equipos por ejemplo pues el de de diosas que tiene bastantes áreas el de demonios que para meter las oscuridades tienes que lanzar áreas pues éste de merlin lo impide incluso con las últimas por lo tanto la última del medio de los purgatorio telequitas la última del estarosa de lo que bueno todas las últimas del juego la única última sí que recuerde yo que funciona en single target es la de o sea de personajes que se suelen utilizar la de roxy awaken o la de scan or lr el resto creo que son todos última de escenario o sea eso también lo jodes es como una manera de cancelar también las últimas porque pone incluyendo movimientos definitivos así que las últimas sólo se puede lanzar en single target cuidado porque es bastante interesante esto y la última de pues bueno reducir estadísticas de vida de todos los enemigos y pega un capón recordemos que tiene reliquia la reliquia lo que hace es disminuir la vida máxima en base al ataque de esta merlin lo cual esta es una merlin que sí que se lleva con con ataque la merlin de verano por ejemplo se va con vida defensa esta merlin se lleva con se va con ataque porque es un dps al fin y al cabo funciona bastante bastante bien tiene tiene esas estadísticas tal al final luego supongo que se llevará como toda la merlin con vida defensa pero que sepáis que pega debe pegar bastante sobre todo por eso en la pues la reliquia en base al ataque reduce la vida de los enemigos así que si la lleváis con ataque defensa o con ataque crítico dependiendo de su probabilidad va a estar bastante bastante potente esta merlin vale vamos a ver la última te a ver qué tal creo que se escucha última te de la merlin de verano de la merlin de ragnarok no tiene otra lo cual a ver aparte de las patas quiero verlas las armas estas que tiene es un arma ur o sea es al ser distintas armas son las cosas estas que van volando me interesa porque es su r esa 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 arma su ver no la calabaza está de aquí y el relojito este de aquí parece volvándala son urs o sea estos son a no es una piruleta son son armas urs así que bueno si no tenéis a la merlin subida de de skins pues que sepáis que esta merlin nos va a dar tres nada más lo dejamos el vídeo por aquí está bastante interesante veremos qué tal funciona esta merlin porque el tema de sellar las áreas en un meta donde hay bastantes áreas por lo menos los personajes que se utilizan en pvp tienen una skill single target pero tienen una skill área y generalmente las ultis son áreas así que puede estar guay sobre todo también porque esta merlin puede pegar duro al llevarse al poder llevarse con ataque porque la merlin de verano pues bueno pega bien porque tiene inundación pero es que esta merlin tiene un 140 por ciento perforación más aparte si le llevas con ataque va a reducir la vida del enemigo así que el enemigo resistirá menos cuidado cuidado que está interesante nada más hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós en el siguiente adiós